Seguimos adelante en Desayunos Informales y estoy en el Centro Vacunatorio de La Española que está acá en el canal y voy a saludar a Natalia Rodríguez para que nos cuente sobre esta actividad empresarial que tiene La Española. Hola, buenos días para todos, gracias por la invitación. Bueno, estamos, como el Ministerio estableció, inicié la campaña de vacunación antigripal 2023 y bueno, dando comienzo a lo que es toda esta actividad de vacunación a las empresas, hoy estamos aquí en el canal para vacunar a la familia y a los funcionarios del canal. ¿Por qué es importante vacunarse contra la gripe? Bueno, la gripe, como la conocemos todos, es una enfermedad que puede ser leve, pero es una realidad también que se complica. Así que es bueno que antes de que vengan los primeros fríos y que haya más circulación del virus, estemos todos vacunados porque si nos agarramos la gripe, los síntomas son un poco más leves y poder evitar agarrarnos la enfermedad también. ¿Es una vacuna que para qué edades se recomienda? A partir de los seis meses en adelante. O sea que todo este pamento que yo hice cuando me vacuné, fíjate que vienen los bebitos y ni lloran casi. No, se han portado muy bien, han venido muchos niños ya y se han portado bárbaro. Ah, pero está bueno ese dato para fomentar a la familia que desde bien chiquitos ya se pueden vacunar. Así es, es importante la vacunación, tanto la vacunación del esquema del niño y adherirse a todas las campañas que el Ministerio de Salud recomienda. Muchísimas gracias. No, a las órdenes. Te voy a dejar, vos perdoname porque tengo un desmayado, se nos desmayó un compañero. No puedo creer, esto será un acting porque no puedo creer que el señor Coco Echagüe... Pero, Coco, escuchá, pero si me di la vacuna yo, la saqué de taco, ¿qué pasó? Pará, te hago aire. Pato, ayúdalo, por favor. Pero, escuchá, te hago aire. ¿Qué pasó? Coco. Me cambió el color, me cambió el color. Pero, escuchá, yo no pensé que eras tan blandito. Yo no pensé que eras tan blandito. Me cambió el color. ¿Cómo me ven? ¿Tengo los labios morados? No, dale, Coco. Pero, escuchá, me vacuné yo en vivo. Bueno, está, no, yo lo voy a hacer porque, de verdad, como ustedes decían, es muy importante el tema de la vacunación. Lo hago todos los años, ¿verdad? Todos los años. Yo creo que desde que está esta campaña del canal, obligado por nuestra gerenta de recursos humanos. Con Lorena ahí, mirando atentamente. Dice que, Rodrigo, pará, me acabo de enterar que no fuiste la única que pediste su venir. Que vino Rodrigo Romano y dijo, no, yo vengo por aquello. Y bueno, y ahí... Obvio. Lo mañataron, lo agarraron y dijo, a los 13, a los 13. Y esperaron 13 minutos para, pájate, para pincharlo. Una locura, una locura. Pero bueno, venimos. Bueno, escuchá, te la bancás entonces. Obvio, pero mirá lo que es esto. Mirá cómo estoy. Mirá esos brazos, miren, por favor. Gaby. Para vos, Jocas, que lo mirás por TV. Mirá, mirá. Ahí voy, ¿eh? Eh, Coco, que me guarden una dosis. Diego, ¿querés relatar la vacuna, Diego? Dale con todo, Pato, vamos. ¿Y qué? No, que dale, cuando quiera. ¿Eh? Ya está. No, ya está, ¿en serio? Ya está. Pero una ca... Genia. Pero una ca... Fuerte el aplauso. Bravo, bravo a todos. Aplausos para Pato, una genia, la verdad que... Yo quiero juvenil, el resto. ¿Vos sabés que se lo va a llevar? Yo lo devolví, para yo lo devolví. No. Es la broma. ¿En serio lo devolviste? No. Lo dejé para un niño. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Lo llevó en serio, bueno, está bien. ¿Sabés qué? Te lo ganaste. Me voy a... En un momento pensé que íbamos a ser el peor móvil de vacunación de la historia con un desmayo en vivo, pero era un acting. ¿Pero transpiraste de verdad? Sí, pero... Te corrió un sudor frío porque se notó. Se notó. Sí, transpiré de verdad, pero antes. Y cuando yo estaba esperando que venga la vacuna y ya me habían vacunado y no me enteré. Así que vengan todos. Vamos a vacunar en este momento en vivo también a nuestra... ¿A quién? Bueno, después de la tanda, señor. Todos los años me decían lo mismo, primo. Te hace unas señas que yo no quisiera contar. Bien, bien, sí. Dale, te hace así, mirá. Ok, Coco, ahora nos vacunamos después de la tanda. Escuchá, vamos a los deportes. Deporte. Digo, Jocas, ¿tienes más deporte? Después de todo lo que dijo en la primera mañana, ¿guardó algo para nosotros? Tiene mucho más. Bueno, entonces vamos con vos, digo, dale.